¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy Nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo desactivar nuestra cuenta de Facebook temporalmente Bueno, primero que nada lo que hay que hacer es que nos vamos a ir a las tres rayitas estas que tenemos acá arriba Y vamos a bajar hasta abajo y nos vamos a ir a la opción donde dice configuración y privacidad Después de eso le vamos a dar otra vez a configuración Y después de eso vamos a irnos otra vez a donde dice información personal y de la cuenta Nos vamos a ir a la última opción esta que dice propiedades y control de la cuenta Y por último nos vamos a ir a esta opción que dice desactivación y eliminación Entonces nosotros queremos desactivar la cuenta vamos a seleccionar este circulito de aquí Y le vamos a dar a donde dice continuar con la desactivación de la cuenta Después de eso aquí tú te pides la contraseña entonces tú se la vas a poner Ya que le hayas puesto la contraseña le vas a dar a continuar Aquí te pregunta por qué quieres desactivar la cuenta Pues aquí tú buscas la opción que más se apegue a ti Yo por ejemplo le voy a poner tengo otra cuenta Entonces le vamos a dar a continuar Aquí dice tu cuenta de messenger permanecerá activa Y dice que la desactives desde la app de messenger A menos que tú la desactives desde la app de messenger O sea que la messenger va a estar activado Excepto si tú la desactivas desde messenger pues se le quitará Ok Entonces aquí le vas a presionar a dejar de recibir notificaciones de facebook Y le vas a dar a desactivar cuenta Cuando desactivas la cuenta se te van a eliminar algunas fotos y algunas publicaciones Pero eso es normal ¿sale? Listo ya hemos desactivado la cuenta correctamente Ya sabes si te gustó el video dale like, comenta, comparta y suscríbete Y si te suscribes activa la campanita de notificaciones Así para cuando yo suba un video les notifica También si les gustan los videojuegos pues inscríbanse al canal de videojuegos Que estará en la descripción ¿sale? Nos vemos en el siguiente video